El primer Consejo de Participación Comunal 2021 trató el tema del rol de las entidades públicas y privadas en la educación a distancia en tiempos de pandemia en los centros educativos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Entre los temas a tratar estuvo el retorno responsable y seguro a las aulas, tanto a las personas estudiantes como a todos los funcionarios en este 2021. Asimismo, el desarrollo de las habilidades por parte de los estudiantes, contempladas en los programas de estudio, el uso de las herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la adaptación a la nueva modalidad de educación combinada, presencialidad con grupos reducidos, servicio de educación a distancia por medio de la virtualidad y la implementación rigurosa de todos los protocolos. El primer foro, que más bien es un Consejo de Participación Comunal, según establece el decreto 35.513, y es precisamente para hablar un poco de cómo se ha trabajado la educación a nivel de la Dirección Regional. En este caso, el foro fue enfocado un poco a lo que fue la educación en tiempos de pandemia, una educación virtual o a distancia, porque recordemos que tenemos un problema, y es que no podemos hablar de una educación meramente virtual, dada las condiciones de la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos en la Dirección Regional de Pérez Celedón. Sin embargo, sí, a nivel de distanciamiento. Entonces, ahí se invitaron a varias instituciones públicas y privadas, universidades públicas, universidades privadas, ELICE, FONATEL, claro, para que hablaran un poco de cuál ha sido el papel que ellos han desempeñado para apoyar lo que es la educación. Durante el Consejo se contó con la participación de representantes de diferentes juntas de educación, entre ellas Peggy Mabel Robles, de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Isidro, quien precisó que en el año 2020 se les demostró la importancia de estar dispuestos a los cambios y a plantear estrategias para adaptarse a la nueva realidad. Asimismo, que el gran apoyo que existió permitió que más de los 600 estudiantes becados de comedor recibieran este beneficio. La señora ministra estuvo con nosotros un momentito al inicio para dar un saludo a los presentes, igual que la señora viceministra de Planificación y Coordinación Regional. Ellas estuvieron dando un saludo a las personas que participaban de este foro y haciendo conciencia de que la educación realmente es una responsabilidad de todos. O sea, la educación de la sociedad es responsabilidad no solamente del Ministerio de Educación Pública. Aquí todos somos responsables de una buena educación, por lo tanto, la invitación para las diferentes instancias y ver qué estábamos haciendo las diferentes instituciones en favor de mejorar la calidad de la educación en este cantón. Este tipo de actividades se llevan a cabo cada año y en este 2021, debido a la pandemia, se organizó de manera virtual. Gracias por ver el video.